¿Querés ganar? Apostale al Ipliq. Estuve investigando las modalidades de apuesta que tiene el Ipliq para jugar a la quiniela. Fui a la agencia y me explicaron por ejemplo en qué consiste la redoblona. La redoblona es una jugada combinada donde apostás a dos números de dos cifras con alcances diferentes. El primero puede ser a la cabeza y el segundo puede ser a los cinco que comprenden los números entre la posición 2 y 6 del extracto, a los diez que abarca desde la posición 2 a la décimo primera del extracto o a los veinte que va desde la posición 2 hasta la 20 del extracto. Siempre la posición del primer número apostado debe ser superior a la del segundo. Veamos un ejemplo para comprender mejor cómo jugar a la redoblona. Si apostamos el número 21 a la cabeza y el 12 a los diez, entonces el primer número debe ubicarse en la primera posición del extracto y el segundo puede caer en alguna posición entre el segundo y el décimo primer lugar del extracto. Se puede participar con las apuestas de uno de los cinco sorteos diarios del juego. Ahora que conoces una oportunidad más para ganar en la quiñela, no pierdas tiempo, anda a jugar ya. Ah, y no te olvides, ¿querés ganar? Apostale al Ipli. Ah, y no te olvides de jugar saludable. Juga moderadamente.